Otra problemática es la nota que vamos a presentar a continuación. Los funcionarios de correos de Chile iniciaron paro indefinido. En Ancú también se adhirieron a esta movilización que es de carácter nacional. La paralización comenzó pasadas las 8 horas de esta mañana, causando la sorpresa de decenas de personas que llegaron hasta las dependencias del correo durante esta jornada. Los funcionarios solicitaron mejoras salariales. Estamos en una huelga a nivel nacional y lo que nosotros pedimos es un reajuste de sueldo a 250.000 pesos. Bueno, el bono término conflicto que ojalá sea equitativo para todos nosotros. Digamos una suma de un millón y medio que sea para todos en conjunto a la gente. Principalmente la subida de sueldo que sería a 250. Eso más que era. ¿Es paro indefinido? Paro indefinido a nivel nacional. Somos más de 4.000 funcionarios a nivel nacional que estamos en paro y a la vez, claro, pedirle disculpas a la gente por no salir a trabajar porque estamos en paro a todo nivel nacional.